Ah, Pris y Rav, ah, deja un estudio, 2-0-17 Te conocí en momentos fríos en el abismo del desierto Encontrando consuelo en mi lecho con desprecio Te se enteras de gusto amargo y los pies descalzos Ironías de la vida confunden mi mirada perdida Hasta que vi la luz del día Hasta que vi la luz del día Tu piel es mi piel, ah, tus manos fuertes para sostener Tu voz tenue, levanto mi alma otra vez Tu piel es mi piel, ah, tus manos fuertes para sostener Tu voz tenue, levanto mi alma otra vez Me reconquiste, arme mi cora, me reconquiste, arme mi cora Eres tu ese ser, bendición al nacer Pigmea mi felicidad, está junto a ella Pasajes de la vida que te enseñan a crecer Tu piel es mi piel, ah, tus manos fuertes para sostener Tu voz tenue, levanto mi alma otra vez Tu piel es mi piel, ah, tus manos fuertes para sostener Tu voz tenue, levanto mi alma otra vez Ven descubriendo heridas ya cicatrizadas Llego justo en el segundo que más me enseñaba A fortalecer mi alma Ah, perdida en el ayer Perdida en el ayer, eh, tu piel es mi piel, ah, tus manos fuertes para sostener Tu voz tenue, levanto mi alma otra vez Su piel es mi piel, ah, tus manos fuertes para sostener Su voz tenue, levanto mi alma y mi ser Me reconquiste, arme mi cora, me reconquiste, arme mi cora Eres tu ese ser, bendición al nacer Pasa que sea la vida que te enseñan a crecer